Bienvenidos una vez más al anuario 2021 de Misiones Online, que en esta ocasión, por lo que habrán visto, estamos haciendo varias entrevistas en esta casa, que es el Hotel Julio César de la Ciudad de Posadas, y en esta ocasión estamos con el dueño de casa, con el señor Gustavo Alvarenga, propietario de este hotel prestigiosísimo de la ciudad, y también del Itorero Lodge, del cual después también vamos a hablar. Gustavo, gracias por aceptar esta entrevista. Bienvenido a tu propia casa. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación, y obviamente son bienvenidos, y es un placer, digamos, que puedan usar nuestra instalación en nuestra casa. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a hablar un poco de turismo. Dale. ¿Cuántos años hace que estás en este rubro? Nosotros inauguramos el hotel el 5 de agosto de 1991, así que vamos a cumplir 30 años. ¿Van a cumplir 30 años ahora, el año entrado? En Posadas, sí. Que incursionamos, no éramos, mi familia no era del rubro turístico. ¿De qué rubro veníamos? De la construcción. Mi viejo era ingeniero civil, tenía, tenemos todavía la empresa constructora que fundó mi padre, que ya tiene más de 50 años. Bueno, él falleció hace 4 años, va a ser ahora que falleció. Nosotros seguimos el legado de él con mis hermanos. No soy el único propietario, sino que es de la familia. Y, bueno, por una decisión personal, para diversificar un poco el rubro, para no venir a, bueno, como la Argentina venía por ahí con algunos tumbos económicos, y decía, bueno, no vamos a poner los huevos en una sola canasta. Y se tenía una idea, a ver, no se hizo un gran plan de marketing para ver si podíamos, si era conveniente o no poner un hotel, sino que era un terreno familiar esto, y se decidió entre algunos otros rubros poner un hotel, incursionar en la parte turística, que ya venía con el gobierno del 83, con el gobierno de Cacho, digamos, con un gran impulso al turismo, y de ahí surge la idea, de que Misiones podía, en el rubro turismo venía fuerte. Cuando ustedes incursionan en esta actividad, allá por los años 90, y después comenzaron a trabajar y a desarrollar lo que es la clientela del hotel, la penetración en el mercado, ¿nunca se imaginaron el 2020 con el que nos íbamos a encontrar? ¿Ustedes y nadie? No, no, jamás. Obviamente, nosotros tuvimos un gran percance, no me acuerdo bien el año, así que tuvimos cerrado una semana por una cuestión de corte de luz, y me acuerdo, y fue un cimbronazo, pero nunca nos imaginamos de estar la... ¿Vos pensaste que eso era terrible? Que eso era lo peor que nos podía haber pasado, encontrar el hotel oscuro muy fuerte, pero después ya nos encontramos con el hotel, con la cerradura puesta durante casi seis meses. Claro, particularmente la actividad turística, literalmente se apagó, y se apagó de un día al otro. Las otras, con sus más y con sus menos, pudieron continuar, algunas no, como la de los eventos privados, por ejemplo, y el turismo no pudo continuar. Y a mí me gustaría saber, aquel 17 de marzo, cuando el gobierno provincial se ve obligado a decretar la cuarentena por una cuestión preventiva, ¿cuál fue la primera idea que se te vino a la cabeza cuando supiste que el turismo, a partir de ese momento, en Argentina, en Misiones, pero en el mundo, se iba a detener? Nosotros ya veníamos de antes, nosotros por lo menos unos diez días antes ya veníamos avizorando. Nosotros el 12 de marzo tuvimos una comunicación del Ministerio de Turismo de Nación, que teníamos que empezar a cerrar los hoteles y a no tomar más turistas. Leer eso, la verdad que fue una sensación horrible, fea, más allá de la incertidumbre sanitaria que uno tiene por uno mismo, ¿no? ¿Con quién lo compartiste? ¿Quién fue la primera persona con la que compartiste esa información? ¿Y qué sintieron los hoteles? No, no, no. Y con todos los colegas estábamos, la verdad no sabíamos para dónde ir. A mí justo me toca toda esta situación siendo presidente de la asociación. O sea, yo no me pude guardar en mi casa, digamos, durante la cuarentena. Tuvimos literalmente que salir a apagar incendios. No sabíamos para dónde correr porque no sabíamos. O sea, es una situación nueva para todos porque si uno quiebra por una cuestión económica, tenemos un cierto ejercicio, digamos, de los simbronazos económicos. Pero esto, la realidad fue, bueno, cierren, echen a todos los clientes cuanto puedan y cierren el hotel. Y los clientes seguían, nosotros íbamos apagando la luz del hotel y tuvimos que poner candado. Y el hotel estaba oscura. Todos los hoteles, digamos, y también los restaurantes. Los restaurantes, por suerte, pudieron abrir antes que nosotros, pero todavía hay hoteles que están cerrados a lo largo y a lo ancho del país y en la provincia también. Porque todavía hay una incertidumbre. Digamos, obviamente que estamos mucho mejor que hace seis, siete, ocho meses atrás. Pero esos primeros meses fueron terribles. Por ahí me llamaban colegas llorando literalmente porque veían cómo le tenían que echar a sus clientes y nos habían parado a dónde disparar. Por ahí tenían clientes y hasta tenían denuncias de los vecinos porque le acusaban de que tenían escondidos turistas. Y que tenían turistas escondidos. ¿Cuántos quedaron en el camino después de todo esto? No tenemos un número exacto porque no sabemos cuánto van a poder abrir. Yo supongo que esto se da a poco. Sí sé de algunos colegas que ya dijeron que no iban a abrir. Una cosa por ahí es cerrar un hotel donde la mayoría son dueños del local, digamos. Entonces no es fácil cerrar. Pero a lo largo, en todo el país, digamos, hay mucho desempleo, digamos, en el rubro, sobre todo en la parte de gastronomía, que lo ve el restaurant, bar, que no pudieron sostener los alquileres. Hay ciudades que por ahí están más complicadas que nosotros sanitariamente y tuvieron una apertura mucho después de que Misiones. Nosotros en Misiones vivimos en una cierta burbuja con respecto a otra provincia y hay restaurantes que tardaron 6, 7 meses en abrir y no podían sostener el alquiler. Entonces se vieron obligados a cerrar. Claro, hay que tener en cuenta que hay una diferencia muy importante en el rubro o en el mega rubro, que es los hoteleros son en el 99% propietarios. Claro. Cerrar es un dolor y es una dificultad, pero son los dueños de la propiedad. No tienen que seguir sosteniendo un alquiler como la mayor parte de los gastronómicos que no son propietarios de los locales. Exactamente. Entonces ahí se complica porque aparte el dueño te puede aguantar. Un dueño del local, digamos, por decirlo, te puede aguantar uno o dos meses, pero también vive eso. Entonces te pide el local como para poder alquilar a otro rubro, no precisamente a un restaurante. Entonces el restaurante se vio obligado a cerrar. Y ahí, bueno, ahí hubo la verdad que baja muy importante en el país. ¿Cómo te sentiste estos seis meses? ¿Te sentiste comprendido, acompañado? ¿Hubo algún momento de bajón, como coloquialmente solemos decirlo? ¿Pensaste en algún momento en terminar con la actividad hotelera? No, terminar no. Terminar no. Yo creo que tú... Está medio lejos. Lo que sí, estábamos con la incertidumbre a ver si la parte económica, digamos, íbamos a poder sostenerlo. En ningún momento se me ocurrió, bueno, ¿sabes qué? Cierro la puerta acá, no me importa nada. Y, bueno, y cambio de rubro para nada. Nosotros vivimos esto. Nosotros de un primer momento con el equipo de gente que tengo de confianza, nos sentábamos, veníamos todos los días al hotel, aunque esté cerrado, y nos sentábamos a pensar cómo iba a ser el futuro y las cosas que teníamos que hacer, digamos. Algunas cosas se dieron, otras cosas no se dieron. Digamos, pudimos abrir, abrimos el hotel por una cuestión personal, aunque no sea económicamente rentable. Por ahí uno lo puede hacer porque es de uno, digamos, y uno pone en la espalda. Gastamos muchísimos ahorros que teníamos o que teníamos por ahí para poder reinvertir en el hotel y tuvimos que gastar para poder pagar gastos. Porque nosotros tuvimos, más allá de que teníamos caja cero, porque la caja era cero, tuvimos que seguir pagando gastos. Gastos venían los servicios, aunque menos, pero venían los servicios, tanto el agua, los impuestos siguieron viniendo. Tuvimos que pagar parte del sueldo más allá que... Porque los chicos tienen que seguir cobrando, digamos. Bueno, por suerte el ATP nos ayudó bastante. No alcanza. O sea, a ver, cuando vos tenés caja cero, nada te alcanza, digamos. Pero bueno... Y la experiencia de la pandemia también indicó que nada alcanzaba en ningún aspecto. Nada alcanzaba. Aparte, la sábana es corta. Yo supongo que el gobierno la sábana es corta. Cuando da mucho acá, le falta acá. Y bueno, y así vamos. Y tuvimos que hacer frente a eso, desde a poco pudimos. Al poder abrir, era todo incertidumbre, abrimos o no abrimos. Por suerte se dieron algunas cositas que pudimos abrir, nos fueron ayudando. Y así, esto es día a día. No hay un futuro que vos digas, che, ¿cómo te ves dentro de seis meses? Y no lo tenemos. Lo único que te puedo decir es qué es lo que va a pasar pasado o mañana. Porque aparte cambian las reglas todos los días, digamos. porque lo sanitario es lo que lleva. Y nosotros tuvimos, eso sí, tuvimos un diálogo permanente desde el primer día con el gobierno, tanto con el Ministerio de Turismo que nos atendió siempre, con el ministro, con el Ministerio de Economía que nos atendió siempre y con el gobernador. Obviamente, las 50 cosas que le pedimos a mi hijo y bueno, nos dieron 5, digamos, porque nada alcanza. Pero bueno, lo seguimos pidiendo. Así es el diálogo, siempre se piden 50, se dan 5, bueno, para eso se piden 50. A veces salimos contentos y la mayoría de las veces salimos, digamos, pichados, como decimos. Sí, sí, acá en Misioneros. Y los misioneros. Dentro de lo que es el rubro hotelero, vos tenés dos mostradores distintos. Porque uno es este, el Hotel Julio César, un hotel urbano, me estabas comentando fuera de cámara, de 250 camas, 100 habitaciones, un monstruo, una cosa muy grande, muy difícil de manejar, de mantener, incluso en épocas de apogeo, me imagino, porque un hotel, cuanto más uso tiene, más desgaste también tiene. Se gasta más estando cerrado. Pero se gasta más estando cerrado, sin duda alguna. El hotel se viene más abajo estando cerrado y yo veía como se... Claro. ¿Cómo se deteriora? Como se deterioraba estando cerrado y nos agarraba la desesperación. Claro. Pero tenés otra realidad, que es Itororoloch. Exactamente, Itororoloch también fue una locura, entre comillas, desde mi viejo y sobre todo con sus 70 y pico años, vio... Fuimos por casualidad a aquellos lados, a 2 de mayo, nos mostraron lo que había, vimos la naturaleza que había y hace un... Eso fue hace entre 15 y 13 años, nos propusimos, pudimos invertir ahí, hicimos un lodge, sin un gran plan de marketing tampoco, pero con muchas ganas y con mucha pasión. Y bueno, lo veníamos sosteniendo, no solo, sino que por ahí el hotel acá sostenía aquello, porque el lodge está hace más de 10 años, bueno, este año cumple 10 y bueno, y por suerte de que se abrió el turismo interno en Misiones, todo ese rubro, toda la provincia, no solamente Itororoloch, todo ese rubro, digamos, de turismo tuvo un auge en Misiones porque la gente no podía salir a otro lado y empezó a consumir, empezó a viajar, sobre todo, bueno, teníamos el estado solamente los fines de semana, yo pensé que no iba a ser ese auge porque yo creo que ninguno de los colegas se esperaban no pensamos que por ahí la gente iba a querer salir por esta cuestión sanitaria, cuidarse más, pero empezó a salir y empezó a demandar sobre todo el fin de semana y bueno, obviamente que enero ya hay muchos pedidos y ya se puede ir no solamente los fines de semana, entonces, por suerte esa línea de rubros, llámese lodge, cabañas, bungalop, camping, a veces, con mucho contacto con la naturaleza, pocas habitaciones, no algo de 100 habitaciones sino de pocas habitaciones, que tenga un lugar de descanso, digamos, está siendo muy demandado y bueno, hubieron emprendedores durante todos estos años, hace muchos años, digamos, valientes, como yo le digo, que fueron a invertir al medio del monte con todo lo que significa eso porque hay muchísimos imponderables ahí y hoy se encuentra, el misionero se encuentra con estos servicios. Ahí en la cámara tenés a clientes, amigos, colaboradores, la comunidad en general, cerramos un 2020 muy difícil, viene un 2021, contale, ¿por qué los esperás en el Julio César a los que son del interior de la provincia y de otras partes del país? Contales cómo pueden llegar a Itororó Lodge y cuál es la experiencia que los espera allí y déjales un mensaje para el 2021. No, lo que yo digo es que no bajen el brazo, o sea, por mi propia experiencia, como vos me decías, hoy me preguntabas si tuve bajones, tuve muchísimos bajones, todos los días me levantaba pensando si iba a poder llegar a la noche, es muy difícil tener todos tus negocios cerrados, hacemos e hicimos lo que pudimos y bueno, la verdad que siguiendo, deseándole, digamos, que sigan teniendo éxito y mucho esfuerzo. Bueno, hemos compartido esta agradable conversación con el dueño de casa del hotel Julio César, Gustavo Alvarenga, Gustavo, feliz 2021. Igualmente, igualmente para todos.